La senadora Lucero Saldaña Pérez consideró que las candidatas priistas tienen complicado el panorama en el próximo proceso electoral, debido a que les tocaron los distritos complicados. Comentó que en Puebla actualmente solo el 1.6% de los cargos de elección popular son ocupados por mujeres, mientras que a nivel nacional el 7% de las presidencias municipales son encabezadas por este grupo. Y están desafortunadamente en distritos muy difíciles, pero yo por eso creo que tenemos que ir construyendo esos liderazgos desde lo local y el que se eliminen obstáculos de si es mujer o si no es mujer, o si es hombre o no es hombre, sino precisamente reconocer los liderazgos. Abundó que todavía falta mucho por hacer para lograr una verdadera equidad de género y lamentó que uno de los logros que fue destinar el 2% de las prerrogativas de los partidos políticos para la capacitación de mujeres se utilice muchas veces en comprar artículos publicitarios para las campañas políticas. Pero es un asunto cultural. Se preguntaba antes dónde están las mujeres. Hay mujeres, la sociedad está preparada para que las mujeres gobiernen o estén en cargos importantes, yo creo que hoy ya las capacidades no se cuestionan, estamos prácticamente 60% en las universidades. Finalmente consideró que Puebla ya está preparada para que la gobierne una mujer, por lo que no descartó participar en el siguiente proceso local de un año, ocho meses y denominado mini gobernatura, aunque esto dependerá de los resultados de la jornada federal. Con imágenes de Miguel Sánchez, Agustín Hernández, TV3 Noticias. Gracias. 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 Gracias.